El Cenasa informa que sigue en vigencia el primer alerta para el control químico-biológico de la polilla de la vid en Mendoza y San Juan. Todos los productores cuyas fincas o viveros estén en áreas bajo cuarentena o contingencia por la obesidad botrana deberán efectuar la primera aplicación con los productos autorizados por el Cenasa cuando el cultivo presente racimos florales visibles de 5 a 7 centímetros. Además, tendrán que repetir inmediatamente cuando la inflorescencia alcance su máximo desarrollo. Es importante destacar que la fecha de inicio del tratamiento depende de la variedad y la zona, por lo que cada productor deberá estar atento al estado de su viñedo. Se recuerda que en el marco del Programa Nacional de Prevención y Erradicación de la Obesidad Botrana, se prevén sanciones para quienes no cumplan con la aplicación de los productos, siendo esto obligatorio para aquellos que se encuentran en áreas bajo cuarentena o contingencia. Por otra parte, el Ministerio de Agroindustria, a través del Cenasa, junto con los gobiernos provinciales de San Juan y Mendoza, finalizaron la entrega de los difusores de feromonas para la implementación de la técnica de confusión sexual en la región Cuyo. La iniciativa fue en el marco de la asistencia brindada a productores de vid para el control de la obesidad botrana. Los objetivos eran poder ayudar o colaborar con el productor para que pueda realizar las medidas de control obligatorias que tiene para la plaga para poder tener algún impacto en ella y poder disminuir los daños que está causando hoy. Estos difusores son una medida muy eficaz para evitar el crecimiento de la población de polilla de la vid, disminuir los daños que causa la plaga y, en consecuencia, evitar su dispersión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.